Mira, a mí en estos cuatro últimos años lo que no me ha gustado es que yo como ciudadana, ya me pongo en el panorama porque al final también soy ciudadana, en que cuando hay un cambio de gobierno uno pasa el duelo, el momento en que bueno, pues vale, es consciente de que la sociedad quiere otra cosa y ponemos otras personas para gobernar. A mí lo que no me ha gustado es que yo pensaba como ciudadana que lo tenían más claro. O sea, que la izquierda, que en el 2015 se hace cargo del ayuntamiento por pactos, no porque haya ganado las elecciones, porque la ganó el Partido Popular, tenían las cosas más claras y que iban a ser capaces de comunicarlo y de entenderse entre ellos más claramente de lo que han hecho. A mí en ese sentido, si lo podría calificar de alguna manera, me han decepcionado en ese sentido. No que no hayan hecho todo mal, porque yo lo que siempre soy, para eso soy bastante justa, lo que se hace bien, se hace bien y lo que se hace mal, se hace mal, pero sí que me han decepcionado en la manera de trabajar. Yo esperaba de ellos, de todos, de los que hicieron el tripartito, que fueran más ágiles, más serviciales y que tenían los proyectos más claros, esos proyectos que se llevaban en sus programas electorales, porque es que me los leí, y pensaba que no iban a ser ni personalistas ni partidistas, sino que iban a mirar por el bien del municipio y eso yo lo he echado falta durante estos cuatro años en cosas muy puntuales y muy necesarias que había que hacerlas sí o sí y no se han hecho. Y eso es lo único que no me ha gustado. Y lo que tampoco me ha gustado es que siento, que noto que la ciudadanía le ha perdido respeto a la institución. Para mí, esta casa que tenemos aquí enfrente, el cubo de ayuntamiento que tenemos, para mí es lo primero, es lo que veo todas las mañanas cuando me levanto, y es por lo que estoy aquí trabajando. Para mí el respeto a la institución del ayuntamiento es importantísima, y ese respeto somos los políticos que tenemos que hacer solo llegar a los ciudadanos. Y creo que se ha perdido un poquito el respeto al ayuntamiento y eso me duele. Eso me duele porque para mí, igual que la casa del frente, que es la casa del fester, de todos los festeros, es importante evaluarte una seña de identidad de nuestro municipio, el ayuntamiento lo tiene que ser para todos. Y para eso los políticos tenemos que... ¿Qué proyectos se han dejado en el festeros que tienen que haber hecho? Pues mira, el principal y el fundamental para mí, que se lo dejamos prácticamente hecho con algunos problemas, pero bueno, ya no nos dio tan poco tiempo a solucionarlos, pero que ellos lo podían haber hecho más ágiles, hay dos fundamentales. El Instituto Azoriente, que no se cuenta como se debería de contar, evidentemente, por parte de ellos y el polígono a la cantera. Un municipio como Petrel, que afortunadamente estamos ubicados logísticamente en toda la provincia de Alicante, bueno, es un sitio creo que de los mejores, por la cercanía al puerto, al aeropuerto, por la autovía que nos rodea, no puede estar sin solo industria, no podemos estar sin, con dos polígonos ya copados, con parcelas de muy pequeña envergadura y no tener, no haber comenzado el polígono a la cantera. Un pueblo con agua es un pueblo rico, un pueblo con su industrial es un pueblo rico, porque si no lo tienes no vendrán empresas, inversoras, no vendrá gente a nuestra localidad a comprar suelo industrial y al final nos quedaremos con lo que tenemos y no avanzaremos. Creo que en esas cuestiones no han sido ágiles, rápidos ni anispados para fomentar el empleo y la empresa. Me da igual empresas grandes, empresas pequeñas, autónomas, pero sin suelo industrial no somos un pueblo con capacidad económica. Sin agua, como la agua de la rambla, sin ese aprovechamiento, teniéndola, la estamos desperdiciando. Y por supuesto la educación. El Instituto Azorín se podrían haber hecho las cosas de otra manera, más rápidas, cogiendo esa maleta que hablábamos al principio con el maestrario y donde hay que ir y decirle, mire usted, sea usted el partido que sea, esto lo necesita el pueblo, esto es una emergencia. El Instituto Azorín no es que es una necesidad, ya es una emergencia. Dos cosas que te has dejado. Bueno, te he dejado muchas más. Por supuesto. Lubic. Lubic creo que ya va siendo el momento de que todos seamos conscientes de que hay que hacer algo. Y no estoy hablando de una obra faraónica ni muchísimo menos. Estoy hablando de una plaza abierta. Eso pertenece a una empresa privada y evidentemente no lo puede comprar. Y tampoco es una compra que puedas echar de diputación o de consellería para comprar. Pero sí que se puede llegar a un convenio con los propietarios. Yo ahí lo voy a ir. Es una plaza abierta, una plaza de disfrute del municipio. Que sea el centro de muchas cosas. Evidentemente entre semana será el centro de aparcamiento y de otros servicios que se puedan poner ahí. Y los fines de semana y los momentos de fiesta puede ser un centro de ocio para muchísimos colectivos, para la fiesta de Montecristiano en general, para las patronales, para concentrar a amigos. Yo quiero ser una plaza abierta. Cuando se pueda, ya se construirá o ya será otro diseño. Pero creo que es necesario que esa parte junto con el centro ciudad, no con el casco histórico, sino con el centro ciudad. Estoy hablando de las calles de la entrada de Guirmey, estoy hablando de Gravil Payá, estoy hablando de Rocao. Incluso la plaza de Alentamiento necesita una rehabilitación, sobre todo de accesibilidad. Que sea una ciudad para pasear, para disfrutar con otro tipo de mobiliario urbano que se ponga y que se equilibra, porque nuestras fiestas son nuestras fiestas. Pero todo, ahora hay materiales fantásticos y un mobiliario urbano que se puede poner y quitar, pero hay que hacer una ciudad atractiva que conecte con esa plaza abierta para el disfrute de todo el mundo. Y eso es importante hacerlo ya. En el agua de economía, siempre se ha dicho que el instrumento tiene que hacer proyectos de economía, de... No parece que ya funcionó mucho. No funcionó. Bueno, tú ten en cuenta que la agencia de desarrollo económico la han descapitalizado, primero con partidas presupuestarias y luego con funcionamiento. Una agencia de desarrollo económico no solamente se sustenta con hacer cursos de formación. Es una parte importante, pero es la que busca esos inversores que hablábamos antes, pero si no tiene suelo industrial, no puede vender suelo industrial. Es la que busca a los emprendedores, a los autónomos y a los que ya están, porque parece que nos tengamos que basar en los que están haciendo algo o están iniciando. No, no. Al empresario que ya está, al autónomo que ya está consolidado, también hay que mimarlo y cuidarlo y preguntarle cómo le parecen los impuestos, reunirlos por sectores, los teleros, el industrial, el comercial. Hay que ir reuniendo y hay que tener una conexión muy directa con todos ellos para ver cuáles son sus necesidades, porque al final el ayuntamiento no genera empleo, lo generan los empresarios. Pero nosotros sí que podemos formar a la gente a las necesidades de que los empresarios, comerciantes, autónomos nos soliciten. Claro, la agencia de desarrollo económico que tiene esa labor tan fundamental, porque no nos olvidemos que el desarrollo local es todo. Es urbanidad, es urbanismo, es sanidad, es educación, es medioambiente. Todo es el desarrollo, todo va a la par del desarrollo y en este momento el desarrollo local se ha dejado totalmente abandonado y aparcado y hay que evolucionar, hay que evolucionar y lamentablemente debo decir que ese ha sido uno de los grandes fracasos de este equipo de gobierno. Nos vamos a uno de los proyectos que, o de las ideas que planteaste tú en la sesión de presentación de la candidatura, que era lo de Petrer y Petrer. Sí, sí, porque yo creo que... ¿Ahora es necesario eso? No es cuestión de necesario. A ver, vamos a ver, en un programa electoral no solamente pone lo que el candidato en la lista cree, que también hay que recoger la inquietud de los vecinos. Yo no creo que sea necesario ni que era antes ni que era después. Yo creo que es una oportunidad, una oportunidad de convivencia. Aquí no hay que olvidar que la mayoría son valencianos parlantes, pero hay castellanos parlantes. Y mucha gente echa de menos el Petrer, lo echa mucho de menos. Es como que a muchos de ellos les han quitado una parte de su identidad, incluso siendo valencianos cuando se cambió por la era. No es una cuestión de necesidad, yo creo que es una seña de identidad de la localidad. Creo que pueden convivir, pueden convivir los dos perfectamente. Elch y Elche, Alcoy y Alcoy, Alacán y Alicante. ¿Por qué no Petrel y Petrer? Yo lo dije en mi presentación, a mí me encanta que me llamen Petrerí, me encanta que me llame Petrelense y me encanta que me llamen Petrolanca. ¿Por qué lo vamos a convivir? Creo que también es una manera de unificar quizás esas dos partes que a veces hay de la población que a mí personalmente no me gustan y que debemos de estar conviviendo, no separados. Y puede ser una manera de comenzar a unir muchas cosas posteriores, no solamente el nombre, muchas otras cosas que se están desuniendo. Ahora, últimamente, el ayuntamiento, con la cuestión de los funcionarios, tiene mucho miedo. ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? Es difícil. Vamos a ver, los temas laborales o los conflictos laborales en el ayuntamiento siempre son complicados, esté quien esté, porque es muy complicado el departamento de personal. Lo único que sucede es que se ha perdido un poco el contacto, se ha perdido la armonía, se ha perdido el intentar ponerse en el lugar de los demás. Yo sé que el político siempre tiene, no puede estar sometido ni a ningún tipo de hipoteca con ningún sector ni con todo el sector público en general. Pero yo creo que ha sido una mala gestión dialéctica y de voluntades, más que de intentar solucionar el problema. Yo he tenido reunión con partes sindicales de los que están con el conflicto y creo que la base fundamental del entendimiento y de este consenso que va a darse, va a costar, no va a ser de inmediato, pero puede darse, es porque a nivel personal yo lo entiendo perfectamente. Yo antes de dedicarme al complejo, he tenido 21 años trabajando en la empresa privada. Sé lo que es trabajar en la empresa privada. Y encima no trabajaba en la empresa, trabajaba fuera, con lo cual no tenía que desplazar, con lo cual era más costoso ser esposa, madre, mujer, criar un hijo a la distancia, etcétera, etcétera. Yo comprendo cuáles son las necesidades de los trabajadores, porque yo las he sufrido. Y ya no solamente estamos hablando de la conciliación, sino de día a día. Uno tiene que venir a trabajar con gusto y con ánimo y con ganas. Y eso es una recompensa que también los jefes de personal, me refiero a los concejales y el propio ayuntamiento, tiene que considerar. No vas a estar todo el día dándole una palmadita en la espalda, pero si todos lo empezamos a sentirnos compañeros de la misma institución y no le perdemos el respeto a la institución, llegaremos a un consenso. Va a ser duro, hay que negociarlo, no se le puede dar café a todos, pero tampoco se le puede café a unos y a otros. Es muy complicado, pero yo estoy convencida que con buena actitud, con buena información por parte de todos y buena comunicación, el problema laboral del ayuntamiento se va a solucionar si todos nos tratamos por igual y sin hipotecar ni los trabajadores del ayuntamiento ni el orientamiento a los trabajadores. Eso es fundamental. No viene a estar diciendo que le pasa nunca. Bueno, bueno, no. Hubiera estado en la televisión de Catebuña, te hubiera maquillado, pero bueno, este caso es como a mí me gusta, es como a mí me gusta. No, se hubiera ido a un teledía de otro que no hubiera sido con la cosa esta. A ver, pues nada, pues una verruguita, unidad a un nar, soy blanca, tengo pecas, estas cosas. Lleva un momento en que el dermatólogo te dice hay que quitarlo por tu bien y lo hemos tenido que quitar, pero bueno, no. Emplea campaña, pero bueno, no pasa nada. ¿Por qué hay que votar a ti? Bueno, yo creo que porque soy una mujer que tengo ya 50 años, como te decía antes, he trabajado en lo privado y en lo público. Creo que tengo una visión general y irresponsable de las necesidades de mis vecinos. Soy una mujer que aparentemente soy muy seria, ¿vale? Porque soy muy responsable. Yo me tomo muy en serio mi trabajo. A mí me gusta mi trabajo. A mí me importa Petrel. A mí me gusta Petrel. Yo amo mi pueblo. Lo amo desde el principio al final, con sus virtudes y con sus defectos. Y yo quiero seguir luchando porque Petrel es que mejor. Creo que ha caído en un desequilibrio. Creo que es un momento de política desequilibrada la que estamos sufriendo. Y yo quiero dar ese equilibrio que mi pueblo necesita para tener empleo, tener los colegios e institutos que necesita, para tener la sanidad que necesita, para tener las calles y la fastidia que necesita, generar empleo, tener polígonos, muchísimas cosas. Y creo que yo ahora, que me sé un poquito el funcionamiento del ayuntamiento, después de los quince años, estoy capacitada, no por mí misma, sino por el equipo de personas que me van a arropar y me van a acompañar a ser la próxima alcaldesa de Petrel. Creo que doy confianza y seguridad. Bueno, una pregunta así con mala. En un año, si eres la alcaldesa, ¿qué son las dos cosas que le gustaría sacar a la verdad? El polígono, el Instituto Azorí y la zona Lubi. Como proyectos gordos, al menos la iniciación. Y sacar adelante, evidentemente, todo aquello que se ha quedado a medias, ¿vale? Como las instalaciones nuevas para el centro de salud Petretos, que eso es necesario. También todas aquellas obras sostenibles que no se han terminado de hacer o aquellos parques que se han visto regados a un segundo orden, volverlos a poner. Y sobre todo, cosa importante tecnológico. Y proyecto muy importante para Petrel, el mantenimiento y la rehabilitación del Castillo. Eso es cosa ministerial. Sé que tendré que ir al Ministerio, que en estos momentos está en manos del Partido Socialista, pero iré al Ministerio porque Petrel de Castillo no lo he decidido. Y estas fiestas, ¿cómo lo harán? Porque estas fiestas en la parte de la provincia... Bueno, pues yo creo que todos juntos lo vamos a pasar bien. Evidentemente, la gente de la lista me va acompañar. Esto es inevitable. Cada uno tiene su cuartelillo, tiene su fila, va a participar en su compasar, pero tendremos momentos evidentemente que pase al mundo por la ciudad. Y estaré agradecida y contenta de hablar y charlar con todas las personas que se me acerquen, como hice el día de banderas, como he hecho el de traetes, que algo me queda afónica. Pero yo no tengo ninguna inconveniencia. Además, a mí me gusta que la gente se acerque tanto a la que he visto como a la que no. Y quiero que me conozcan y quieren que sepan cómo soy, que me hagan sus sugerencias, que me pregunten. A mí me ha gustado siempre y voy a seguir. Además, mejor que tú no lo sabes de nadie, me pones una cámara y un micrófono y me vuelvo loca. Por lo tanto, yo voy a seguir siendo la misma. Pepa vive en el carrero de la masa y Pepa va a seguir. Es la de hace 50 años cuando nació, que es la misma que soy ahora. ¡Gracias!